Arracha León, Esquerra y Casco, Presidenta. El efecto invernadero hace posible la vida. Los casquetes polares están aumentando, el nivel del mar no sube, la temperatura global no aumenta, las emisiones de CO2 ayudan a la reforestación, la superficie de la tierra ahora es más verde, el calentamiento global es bueno para ahorrar en calefacción. Todo esto y mucho más se dice en esta enmienda, que es la quinta esencia del mejor ejemplo del neonegacionismo climático. Porque del negacionismo clásico y tradicional se ha pasado a no negarlo, pero a afirmar que el fenómeno del cambio climático no implica problema alguno. Se ha pasado a admitir el problema, pero a atribuirlo a causas naturales, nunca a la acción humana. Y desde aquel negacionismo clásico al neonegacionismo actual, y esta enmienda es un claro ejemplo de todo esto, detrás de ese recorrido subyace el mismo impulso y detrás del mismo impulso están los mismos actores, los principales productores de combustibles fósiles. Esta enmienda es una suerte de malabarismo continuo, con algunas perlas inefables como las que acabo de leer, e incluso en cierto modo cómicas, como la muy reciente sensibilidad medioambiental que se atribuye a la izquierda, y otras, otras sí más lacerantes, como la pobreza, la opresión del género o el racismo, que se presentan aquí, en esta enmienda, como pretextos que la izquierda necesita para sus postulados. Fenómenos superados, dicen, y la emergencia climática un nuevo pretexto para el dirigismo de la izquierda. Lo suyo, señorías de Vox, es una hipocresía climática, una grave hipocresía, porque en realidad saben que lo que dicen no es cierto, lo cual añade gravedad a su planteamiento. Dicen que dejan la ciencia a los científicos y que carecen de una posición propia sobre cuestiones climáticas, aunque acto seguido califican de irracional asumir lo que la mayoría de los científicos afirman. Dicen que dejan la ciencia a los científicos y no es cierto que lo hagan, porque acto seguido niegan el consenso académico mayoritario en virtud de esa máxima que aplican y que se resume simplemente en mantener el sistema con todas sus consecuencias, sean estas las que sean. Les da igual. El futuro de este planeta exhausto y a punto del colapso por la acción humana es cambiable y asumible según claro están sus intereses. Y esto no es nada científico, desde luego. La emergencia climática sí, la emergencia climática es científica y labor de científicos, ciertamente, pero la postura frente a qué hacer frente al cambio climático es política. Y ustedes niegan lo evidente, ponen en duda lo que ya está pasando, rechazan lo que la mayoría científica dice que está pasando. Para ustedes, el deshielo del Ártico y de la Antártida es un espejismo, igual que los más de mil glaciares que han desaparecido en las últimas décadas. Sabemos de sobra, porque lo dice el consenso científico, que el principal mecanismo implicado en el cambio climático y el calentamiento global es el efecto invernadero provocado principalmente por la acumulación de gases en la atmósfera y, en particular, por la acumulación de CO2 desde la Revolución Industrial. Se les podría rebatir párrafo a párrafo lo que dicen en la enmienda, pero no me voy a alargar mucho, porque es la ciencia quien les refuta desde ya. Solo voy a añadir que en su última entrevista, el célebre astrónomo y divulgador científico Carl Sagan, que, por si no lo sabían, no fue un militante de izquierda, pronosticaba que sin la ciencia las personas quedaríamos a merced del próximo tirano y farsante que pudiera aprovecharse del planeta y de sus gentes. Convendría no olvidarlo. En resumen, por los continuos exabruptos que atacan la racionalidad y el raciocinio y también porque Sagan tenía razón en su advertencia, votaremos no a esta enmienda, que es una enmienda a la razón, a la racionalidad, a la responsabilidad, a la vida del planeta y al respeto a las generaciones actuales y futuras. Muchas gracias, señora Izcurúa.